¿Por qué Kim Kardashian pasó varias horas en la cárcel? Foto Instagram Kim Kardashian Kim Kardashian se ha dedicado estos últimos años a apoyar fundaciones altruistas y usar su fama para concientizar sobre diversos problemas que afectan a la sociedad. Ahora, la Socialité visitó la prisión para mujeres de California, pues se unió al proyecto Talks Release Program Within Mates con la finalidad de hablar con algunas reclusas y escuchar qué proyectos tienen cuando abandonen la cárcel para poder ayudarlas. La Socialité en conferencia, foto, AFP de acuerdo con el portal de internet, TMZ Kim pasó varias horas dentro de la cárcel junto con sus guardaespaldas, pues se siente comprometida con el programa, ya que desea que las mujeres se adapten sin ningún problema con la sociedad. ¡Suscríbete al canal!